Muy buenos días, muchas gracias por darnos la entrevista. Estamos muy agradecidos porque es un hombre comprometido con Acapulco. Me hemos visto que sigue trabajando, sigue opinando, sigue dando su aportación social. Este es socio del Grupo Aca y quisiera que nos platicara en estos momentos, pues como socio del Grupo Aca, qué opina de los últimos acontecimientos que han estado ocurriendo. No quiero yo dar la opinión para la entrevista, me gustaría que me digas tu nombre y tu opinión. Carlos Reyes París, ¿y mi opinión sobre de qué? De lo que actualmente está sucediendo, por ejemplo, están hablando de todo lo que hizo René Juárez, están hablando de lo que participó en el Grupo Aca, tiene una visita, lo que está sucediendo hoy. Bueno, por ejemplo, lo que está sucediendo hoy, me interesa muchísimo el querer asistir a una reunión en donde el Grupo Aca hizo la invitación a un secretario de Turismo. Desafortunadamente, y ahí sí ya no sé qué es lo que realmente pasó, que vienen dos subsecretarios y creo que el toma de decisiones es el cabeza del sector. Número uno, es importante que él nos dé a conocer las obras que está queriendo socializarlas en el futuro, pero tendrá que ser a través de obras públicas quien tenga que hacer lo que es la concretización de la obra, a través de lo que es la, por supuesto, la licitación, la puesta en marcha y sobre todo la ejecución de las obras y que ojalá fueran empresas acapulqueñas o guerrerenses. Número uno, en cuestión de lo que es la socialización, lo están queriendo hacer como que está a priori cuando realmente ya iniciaron las obras y eso, como número dos, no está correcto. Número tres, están hablando de que hay algunos proyectos de los que están presentando aquí, los van a dejar hasta el último. ¿Cómo? Eso ya no lo entendí. Y esas consecuencias de una mala exposición o de una mala presentación es lo que trae como puesta el que la ciudadanía no esté del todo bien enterada. Y eso, pues, la inconformidad será la número cinco de lo que estamos viviendo el día de hoy. Muy importante, pues, esto les va a permitir realmente realizar un proyecto y analizarlo y verlo. Actualmente nos damos cuenta que en una entrevista anterior estaba opinando sobre otros temas. ¿Qué es lo que más le importa a usted dar a conocer? ¿Y qué es lo que le gustaría preguntar al que no le preguntó? Mira, me preocupa muchísimo el macrotúnel. El gobernador, estoy seguro que el gobernador está queriendo hacer las cosas bien. Pero si el gobernador da una instrucción y esa instrucción es, me imagino que hagan las cosas bien a sus segundos. Y realmente el consorcio constructor del macrotúnel no está entendiendo lo que debe de hacer. Y si están interviniendo protocolos de seguridad en la ocasión de las voladuras y no los están cumpliendo, quiere decir que ahí hay una responsabilidad ya directa. Tan es así de que en un principio, con respecto a las detonaciones, eran 16 casas afectadas. Hoy por hoy ya son 20 y tantas. Y nada más han atendido a dos. Este es un llamado a que le solicitaríamos al gobernador, le jalen las orejas a quien fuera necesario para que se corrijan este tipo de acciones. Y que entonces la constructora, el consorcio ICACARSO, ACATÚNEL, trabaje con lo que debe de trabajar. Me interesa muchísimo el bienestar, no de Joyas de Brizamar, sino de toda la zona, de lo que es el portal de Joyas de Brizamar. Muy importante, pues estamos bien agradecidos. Realmente usted tiene una participación muy fuerte y me gustaría que próximamente pues estar con nosotros en Notte en Televisión. Y lo esperamos. Me encantará. Gracias, compañero. No, pues te agradezco mucho a la comunidad.